Ah, se murió Ah Tenemos una rata en el... La partida Este chico Joder Carabina Coopers Ah Me lo roban todos los carros, hijos de perra Me roban todos los carros y ninguno me lleva Qué poca madre Eso fue rápido Ah Pérdame Mata ¿Los mató a todos? No, si se le dio No, no Qué, cómo crees tú Estás logra que hoy Imaginamos que ver, qué verga No, no Bueno No 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, ok A ver, mata más si lo que… Mata bien eso Nice No sé si no habría todo el puto de este ahí arriba, si me lo disparaba ... Ah, una defensa, eso es igual No veía, no veía ¡Ah! ¡P%! ¡P$! 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 ¡Vamos a la esquina! ¡Gracias! 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 ¡Ah no mames! ¡Ah, no mames! ¡Qué puta! Ah Ah, están campeando, ah, bien, pues me voy a ir Ah, hay un chino en la ¡Para! 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 Buena ¡Para! 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 Se la peló el menú ¡Qué asco! Me acaba de caer en esa estupidez de caer atrás de uno En huevos puto ¡Ve de frente! Bueno, la carrera está bien, pero no Hacen como... Sí ¡Qué hueva me da! ... ¡Mirá el 51! ¡Ay! ¡Qué hijo de su puta madre! ¡Qué asco de gente cabrón! ¡Puto asco me dan! ¡Hasta la peló la mierda! ¡Ah! Es que en esa mujer ahí toda la puta partida al parecer, ¿verdad? Y para el card está ya muy lejos. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué asco! ¡Espera! ¡Varia! ¡Qué mierda! Que tienen en la mano ¡Poran! ¡Están disparando! ¡Me metieron! ¡Suscríbete! 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 Ah, que puta mamada, wey. Todo el mundo está escondido en arbustos, niños de perra. Hijo de perra que lo tengo. Al final esto no va a acercar, pero es que todo el mundo está ahí escondido. O sea, no puedo hacer más. Si están escondidos, pues yo tengo que matarlos de alguna forma. Vamos. Ah bueno Estoy bien, ya me debo todo Granada lanzada A una de fragmentación Ha 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 No es una de fragmentos No. No solo no. CBS8. Reim 왔는데 F papers In the agora Ero D называется Closed the